Muy bien, pues es un gran gusto estar aquí con ustedes, le agradezco mucho al doctor Kersenips la oportunidad de dirigirme a este gremio de la medicina interna, con el tema de la medicina genómica, la medicina individualizada y procuraré darles una visión que aterrice lo más posible en las aplicaciones que ya en este momento tenemos, pero sin descuidar tampoco la perspectiva de lo que está pasando, porque realmente el dinamismo del campo creo que es muy interesante, de hecho para todas las especialidades, aunque no necesariamente sea la medicina interna la que lo está sintiendo de manera inmediata y tan profunda como otras áreas, en particular la oncología. Pero realmente lo que estamos viviendo en estos tiempos es un dinamismo verdaderamente extraordinario. Yo a veces recuerdo cuando iniciaba mi trabajo en la ciencia, en el campo de la ingeniería genética y teníamos una herramienta pues razonable, interesante para poder trabajar cómo se ha revolucionado esta en los últimos 30 años con lo que llamamos hoy día las tecnologías genómicas y ha sido un verdadero cambio completamente cualitativo que creo que muchos de ustedes pueden ir observando en la investigación biomédica. El impacto ha sido dramático y yo les recordaría, creo que es un dato que muchos de ustedes conocen, que la tecnología fundamental que está detrás de la genómica y que a su vez es el sustrato básico de la medicina genómica, es esto de la secuenciación del ADN. La secuenciación del ADN que progresó en los años 80 y 90 fue impulsada dramáticamente por el proyecto del genoma humano, inclusive a mediados de la primera década del siglo XXI ya habiendo terminado el proyecto del genoma humano, tuvo todavía un avance adicional verdaderamente muy muy fuerte de varios órdenes de magnitud al grado en que se abarató desde el año 2000, 2001 por ahí que se concluyó el genoma humano, se abarató un millón de veces. Entonces, realmente no ha habido ninguna tecnología en la historia de la humanidad que se haya progresado, que se haya abaratado a la misma velocidad que lo ha hecho la tecnología genómica. De hecho, ya pasaron ahí, se ven como cinco generaciones de secuenciadores de última generación. De los secuenciadores revolucionarios masivos tenemos, ahí está mostrado, el Roche 454, el Solid, ambos prácticamente ya fuera de circulación, el Ion Torrent, el de Illumina, que es el que actualmente domina el mercado fuertemente, pero algunos de los más novedosos, el PacBio y el que trabaja a través de nanoporos, cada uno de ellos ofertando diferentes posibilidades para asomarse a la genómica, a la genética de los seres vivos. Y esto, en particular en el ramo de la genómica humana, ha tenido también un impacto dramático. Ahí se ve en esa gráfica el costo por genoma humano, que estaba en el orden de los cientos de millones de dólares al terminal, el proyecto del genoma humano, y que en la actualidad está bien claramente en el nivel de mil dólares por un genoma humano completo hecho en las nuevas máquinas. Se ve ahí cómo se adelantó al progreso de las computadoras, que es la línea de la ley de Moore, que todos conocemos, que nos habla del progreso de la capacidad de cómputo. O sea, afortunadamente, aunque la capacidad de cómputo como tal no ha mantenido en paralelo, pues sí ha ido progresando también para lidiar con la avalancha de datos que está generando esta capacidad de secuenciación. Perdón, en esta aparece también ahí este aspecto de miniaturización. Como ven en ese diagrama, un teléfono celular conectado a un dispositivo que es el que hace la secuencia. Este prototipo ya existe y también nos permite imaginar el futuro en el cual la secuenciación de muestras genéticas de diversos tipos va a poderse hacer incluso en el consultorio médico. De manera, es realista esperar que esto ocurra en las próximas quizá lustros, pero ni siquiera décadas. Para completar, digamos, este concepto de la revolución tecnológica que está detrás de estos avances que se ofrecen a la medicina, tenemos la edición genética que ha madurado en los últimos cinco años a partir del descubrimiento de este sistema llamado CRISPR-Cas, o CRISPR-Cas 9 en su versión más, digamos, que mayor impacto empezó a causar. Y nos damos cuenta de que esta capacidad ahora de modificar los genomas de organismos superiores, incluyendo células humanas o incluyendo eventualmente tejidos humanos, pero notablemente no sólo eso, sino también otros organismos que no necesariamente son organismos modelo, que hasta ahora no han sido sujetos a grandes posibilidades de experimentación, todos ellos quedaron ahora susceptibles de ser manipulados por la técnica de CRISPR-Cas. Se calcula que esta técnica es alrededor de 100 veces más poderosa y más accesible para modificar con gran precisión cualquier gen que uno requiera, tanto con propósitos de experimentación como con propósitos curativos. Entonces, esto pues se está ya percibiendo la gran transformación que está dando en la posibilidad de la investigación biomédica e incluso en el desarrollo de nuevos fármacos. Entonces, con todas estas herramientas se ha postulado esta medicina, este cambio en los paradigmas fundamentales en la práctica de los servicios de salud, que le llamamos la medicina genómica, la medicina de cuatro P's, la medicina personalizada, individualizada, medicina de alta definición, son muchos los nombres que se les han dado. En Estados Unidos le llamaron medicina de precisión y se lanzó alguna iniciativa en el 2016 que implica la secuenciación de un millón de personas asociando su genoma con diferentes datos clínicos, etc. Hay otras iniciativas que más adelante yo iré presentando, pero todo esto responde a esta dinámica de la información que está rindiendo el conocimiento del genoma humano y que en algunos de sus indicadores creo que sí son muy impresionantes. Por ejemplo, los genes que se habían ya definido que participaban en las enfermedades monogénicas o mendelianas antes del proyecto del genoma humano eran alrededor de 70, posterior al genoma humano ya vamos en más de 6 mil. El avance ha sido vertiginoso. Ahora, se conocen los genes, pero no necesariamente esto ha derivado, por supuesto, en una inmediata capacidad de curarlas, no necesariamente sugiere terapias y por ende, pues en alguna forma ha sido frustrante. Por ejemplo, en el otro aspecto, en las enfermedades multigénicas o complejas, en donde intervienen muchos factores, incluidos por supuesto los factores ambientales, pues tenemos ya más de 16 mil, en la última cuenta que se hizo en el 2013, en la actualidad deben ser muchos más, variantes de un solo nucleótido de la diversidad humana, que sabemos que están los genes en donde mapean estas variantes o cercanos a donde están estas variantes, existen determinantes genes de las enfermedades y son miles de enfermedades para las cuales ya tenemos datos de que hay genes implicados. El problema, pues es que estos hallazgos no necesariamente dieron de inmediato paso a nuevas terapias o a nuevos diagnósticos. El asunto, pues obviamente es muy complejo y por ejemplo, rápidamente nos dimos cuenta que estos estudios de todo el genoma que involucraban genes en diferentes enfermedades, pues lo hacían de manera, con impactos probablemente muy pequeños y con mecanismos desconocidos. Sin embargo, en una gran cantidad de casos lo que nos han permitido es hacer la identificación de las vías involucradas, de los mecanismos que pueden estar participando en esas conexiones y esto ha abierto incluso ventanas terapéuticas, como podemos, vamos a ilustrar un poquito más adelante. En la actualidad estos estudios se siguen haciendo, lo que pasa es que cada vez se hacen con grupos mayores de personas y tratando de que los fenotipos que se asocian a los genotipos sean cada vez más precisamente determinados para darle mayor poder. Entonces, para cerrar esta introducción de la dinámica que está teniendo la medicina genómica internacionalmente, diríamos que inicialmente hubo una gran expectativa en el anuncio que se hizo a principios del siglo, en el año 2000, a mediados del 2000. Por ejemplo, Bill Clinton en su mensaje dijo que los hijos de nuestros hijos sólo conocerán el cáncer como una constelación de estrellas. Después empezó a ponerse en duda que eso fuera a ocurrir. Claro que los hijos de los hijos de Clinton todavía son jóvenes, todavía tiene chance de que se cumpla la predicción. Pero ahorita veremos otra visión un poco más contemporánea. Lo mismo Tony Blair, pues dijo que es poco, que de vez en cuando pasa algo con tantos alcances como lo que pasó ahora y que pasa a la humanidad de una frontera a una nueva. Y esta, digamos estas percepciones o estas predicciones de gran impacto encontraron en la primera década del siglo y lo que va de la segunda, encontraron muchos críticos que han cuestionado que efectivamente todos estos conocimientos estén sirviendo o vayan a servir, como se dijo, para mejorar la medicina. Yo creo que hay una revisión de esta visión un poco más actualizada. Aquí me refiero a este libro de James Watson, uno de los descubridores de la doble hélice, que en esta publicación del 2017, pues dice, por ejemplo, la guerra contra el cáncer que intentó el presidente Nixon y con una historia que seguramente muchos de ustedes conocen, pues era inganable, no se podía ganar. Pero la declaración actual, es decir, en aquella época no se tenía ni ejército, ni herramientas, ni información. Mientras que en la actualidad se ha acumulado ya mucho de lo anterior y por eso el propio James Watson, que se había aventurado a decir que ya menos se iba a resolver el problema del cáncer, dice, yo solo tengo 89 y tengo todavía esperanza de que veré en vida mía la mayor parte de los cánceres como detenibles. O sea, hay un optimismo renovado y ese optimismo creo que sí tiene mucho fundamento. Y luego, bueno, se están todas las inversiones que se están haciendo de diferentes empresas, especialmente de información, en esta nueva manera de hacer la medicina, en donde la conclusión que saca James Watson es que el tiempo de la genómica, todo parece indicado, ha llegado ya. Entonces, son declaraciones, digamos, de los últimos dos o tres años. Estamos entonces ante la visión de algunos expertos en un punto de inflexión, en el cual las aplicaciones concretas en la clínica de la medicina de precisión basada en el genoma están empezando a aparecer. Por eso también están proliferando diferentes proyectos grandes en diversas partes del mundo que están tratando de acumular lo antes posible la información genética relacionada con la salud o con la enfermedad, tanto en la Unión Europea, en Australia, en Estados Unidos, en el Reino Unido, señaladamente, etcétera. Esa es la dinámica que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se esperan estos beneficios. Creo que esta lista de cuatro o cinco beneficios son, muy claro nos ayuda a ver cuál es la expectativa. En primer lugar, la posibilidad de detectar la enfermedad en etapas lo más temprano posible. Esta herramienta está permitiendo hacerlo cada vez más y cada vez más en más entidades, el detectar tempranamente. La otra es estratificar a los pacientes en grupos que permiten la selección de terapias óptimas. Entonces, eso es algo que no ha sido posible con la profundidad suficiente y la promesa es que el tener acceso a la información que nos brindan las ómicas, digamos las técnicas ómicas, nos va a permitir hacerlo. Después, por supuesto, importantísimo la reducción de los efectos adversos de los medicamentos. Esto es todo lo que se ancla en el área llamada la farmacogenómica, que también es extremadamente promisoria, trae sus rezagos, pero aparentemente estamos también cerca de un punto de inflexión. Y después, que no es nada menor, la posibilidad de mejorar la selección de nuevos blancos bioquímicos para la del descubrimiento de fármacos. También está teniendo un dinamismo muy interesante la generación de nuevos fármacos sobre la base del conocimiento que están brindando el genoma. Y voy a dar algunos ejemplos muy elocuentes, creo yo, en el ámbito de la genómica para el cáncer, perdón, de la medicina, de los medicamentos para el cáncer. Este diagrama me llama a mí la atención, lo publicó Erectopole en un artículo de CELA hace algunos años, en donde dice que la genómica se va a aplicar durante toda la vida, y a cada una de las etapas de la vida, ahí desde que se planifica el nacimiento, digamos una cosa prenatal, hasta la autopsia molecular al mero final de la vida, en todo momento hay aplicaciones de la genómica, y en este artículo lo discute de una manera, creo yo, bastante ilustrativa. Y por supuesto, en cada etapa de la vida, pues son prevalentes determinados tipos de enfermedades, y así ilustra en qué se va yendo a las aplicaciones. Yo, entonces, tomando en cuenta estos antecedentes, quisiera dar una, proponerles algunos de los ámbitos en donde ya se está aplicando la genómica en la clínica, lo que llamamos la información accionable, ¿no? Y son tres o cuatro áreas en donde ya está clarísimo que está siendo aplicado, seguramente ustedes ya lo han visto en la literatura, una de ellas es la genómica del cáncer, la otra es la genómica de enfermedades infecciosas, la otra es el diagnóstico, el análisis genómico prenatal y neonatal, y bueno, pues transversalmente la farmacogenómica en todas estas. Yo hice esta tabla en donde hago un poco especulativamente, pero también, por supuesto, basado en las evidencias que voy viendo, cuál es el estado actual de la aplicación de la medicina de cuatro PES. Arriba están las etapas que propone Topol, ¿no? Planeando la vida reproductiva en la etapa prenatal y neonatal, la enfermedad rara, ¿no? Que no se ha diagnosticado, la prevención de la enfermedad, la enfermedad crónica que afecta a la gran mayor parte de la gente en la etapa posterior a la infancia y antes de llegar más a la edad de la vejez, las enfermedades infecciosas, el cáncer propio más de la enfermedad adulta, aunque por supuesto en todos lados se aplica, y así sucesivamente. Y donde pongo una marca en verde es donde, por ejemplo, en el ámbito de la predicción, veamos en esa primera línea, vemos predicción se está podiendo hacer en un buen número de áreas para planear la vida reproductiva, hay bastantes aspectos predictivos en el ámbito del cáncer y también en el ámbito de las utopias moleculares, en donde es una cosa similar a las mendelianas, ¿no? Yo coloco ahí por eso un cuadro verde, que es algo que ya se está aplicando y más adelante para mejorar la expectativa de una vida saludable en la parte final de la vida, en corto y mediano plazo, en algunos otros áreas yo veo más a largo plazo que se puedan hacer predicciones. Pero en cuanto a detección temprana, pues también tenemos algo poblado, selección de terapias óptimas, por ejemplo, es donde en el cáncer y otras enfermedades estamos ya mucho más avanzados, en disminuir los efectos adversos y la obtención de nuevos fármacos, en todos ellos hay avances. Entonces, yo creo que está empezando a poblarse esta matriz con algunas cosas muy concretas, que algunas voy a dar ejemplos, y con otras que podemos esperar en el mediano plazo. No se diga en el largo plazo, prácticamente todo este ámbito va a quedar vulnerado por la medicina basada en datos ómicos. Un ejemplo muy elocuente, creo yo, es esta prueba no invasiva en embarazadas, y que prácticamente ha sustituido muchas de las otras técnicas que se han utilizado hasta la fecha. Y es una técnica, o es una prueba que se ha hecho de manera abundantísima. En Estados Unidos debe ser ya ahora más de un millón de pruebas de estas que se hacen cada año en mujeres embarazadas que están buscando fundamentalmente trisomías, anomalías cromosómicas en el feto. Y fíjense que es muy interesante, en primer lugar, que es la prueba genómica más frecuente que se hace. Esto se basa en secuenciación masiva del DNA circulante en la sangre materna. Y es interesante que más o menos en una fracción del 1%, 0.4%, se detectan que las anomalías cromosómicas no están en el DNA fetal, sino que están en el DNA materno. Y de esta manera surge el dilema y la interesante observación de que esta biopsia líquida, digamos, hecha en la sangre materna, con una sola técnica dirigida a otra cosa, está revelando un número que es de miles de mujeres a las cuales se les puede detectar el cáncer de manera muy temprana. No necesariamente se puede hacer esta prueba en un sistema de salud pública, pero sí nos ilustra las posibilidades a futuro. Lo mismo podemos decir en cuanto avances en otra área que es las enfermedades raras en neonatos, cuando no hay un diagnóstico posible, cuando está perdida ya la posibilidad del diagnóstico por los métodos convencionales, se hace la secuenciación completa de los genomas de estos infantes o de estos recién nacidos y se acerca al 40% la tasa de éxito en determinar la causa genética del síndrome que se está observando. Lo cual es verdaderamente extraordinario, aunque por supuesto no necesariamente quiere decir que se va a poder establecer un esquema terapéutico alternativo. Pero cuando esto se logra, pues es realmente un éxito interesantísimo. Ahí pongo el caso de esta niña, Cara Green, que detectaron una anomalía en el transporte de vitamina B6 y que con ello pudieron establecer una terapia que resultó muy efectiva simplemente administrando mucha vitamina a la niña. entonces vamos viendo algunos de los aspectos en donde ya se está aplicando y sin duda, sin duda, el más avanzado de todos es el área oncológica. Ahí les pongo este diagrama que a mí me llamó mucho la atención, es una publicación de CEL del año pasado, en donde cada una de las flechas muestra el porcentaje de pacientes para los cuales el dato molecular está demostrado que modificaría favorablemente un tratamiento. Eso es la punta de la flecha, el porcentaje. Y sin embargo, la bolita lo que nos dice es para cuáles de estos tratamientos están aprobados por la FDA y que se han convertido ya en la guía de práctica clínica. Y como vemos, pues por supuesto hay un rezago, hay una distancia entre las bolitas y las puntas de las flechas. Tenemos entonces en la literatura un potencial ya demostrado de tratamiento que no necesariamente ha sido todavía incorporado en la guía de práctica clínica. Y esto creo que lo vamos a observar en muchas de las entidades. A la derecha, en el diagrama hacia abajo, podemos ver esta tabla con mutaciones en donde ya están las guías las terapias aprobadas por la FDA y vemos para los diferentes mutaciones en diferentes genes involucrados en el proceso de neoplasias y para qué tipos de cáncer han sido aprobados. Tenemos también en la muy reciente resolución de la FDA de aprobar terapia o medicamentos no para un tipo de cáncer en particular, sino para cualquier tumor que tenga una mutación en el en el gene blanco o en el componente blanco del medicamento. Que eso es también un gran hito en la manera de aprobar los medicamentos en la actualidad, que no está a la indicación concreta del tipo de tumor, sino al factor molecular que está afectando el tumor. Ahora, en el sector farmacéutico, aunque en este momento es prácticamente todo cáncer, se está viendo también esta otra tendencia que es a más rápidamente aprobar medicamentos que están basados en observaciones guiadas por el estudio genómico. Ahí se tienen diversos medicamentos, Imatinib, Trastuzumab, Nivolumab, etcétera, y cuánto tiempo se han tardado desde el descubrimiento hasta la aprobación. Se ve que hay una tendencia a una aprobación rápida de estos medicamentos, ya sea basados en un blanco descubierto por la genómica o instruidos, avalados en gran medida por la genómica. Este dinamismo novedoso en la industria farmacéutica creo que también es muy digno de irle siguiendo la pista y creo que promete una aparición de medicamentos innovadores, nuevas indicaciones más rápido de lo que hemos visto en la última década o así. Y esto, bueno, viene asociado al uso de los medicamentos que creo que esto es la mayor parte de las especialidades lo van a ir viendo poblado. Hasta ahora es un puñado de medicamentos, algunas decenas para las cuales hay una indicación que se modifica de acuerdo con el genotipo del paciente, sin embargo, no se aplica con la frecuencia que uno quisiera porque difícilmente el paciente tiene su genotipo previamente determinado y a veces no se justifica hacerlo solamente para la administración de ese medicamento en concreto, aunque en algunos es absolutamente indispensable. Por eso está este consorcio de farmacogenómica ubicua en Europa, en la Comisión Europea, que lo que pretende es que se analicen los marcadores de farmacogenómica clínicamente relevantes en un panel y que estén ya previamente determinados prácticamente para todas las personas o que incluso en la primera ocasión en que el paciente requiere esto se le haga y quede listo ya su genotipo relacionado con la farmacodinámica y la farmacocinética previamente determinado. Esta es la idea y este es un programa con un enfoque multicéntrico, multigénico, multifármaco, multietnico y multiniveles de tratamiento. La visión es que la farmacogenómica será algo del día con día en los próximos muy pocos años. La nueva promesa de la genómica y la edición genética creo que es algo que también vale mucho la pena comentar con ustedes y en algún caso tiene que ver hasta con los trasplantes. Yo sí veo muy claramente un renacimiento de la terapia génica que había estado muy rezagada o muy a una dinámica muy plana durante las últimas décadas, especialmente por algunos de los fracasos muy sonados que hubieron, pero creo que la edición genética precisa está redinamizando esta área de manera muy importante. Ya tenemos algunos de los primeros casos de ensayos clínicos con células tratadas a partir de edición genética con CRISPR-Cas y tenemos también esta otra renovación de la promesa de poder hacer genotrasplantes utilizando órganos de animales que han sido reprogramados para expresar tanto proteínas de superficie como otro tipo de modificaciones y que puedan hacerse cada vez más compatibles con los órganos humanos o con el sistema humano. Y este lo ilustra muy bien este experimento que se hizo en donde se inactivaron los retrovirus endógenos de los cerdos utilizando CRISPR-Cas lo cual requirió hacer más de 70 modificaciones al genoma del cerdo y esto fue posible hacerlo en un periodo de algunas semanas o quizá unos pocos meses lo que antes hubiera llevado verdaderamente décadas es por la eficiencia renovada de la edición genética esta combinación de la edición genética con la capacidad de leer los genomas a un precio totalmente accesible y caracterizar con precisión lo que se ha hecho va a dinamizar este campo de una manera creo yo muy notable en los próximos años. Bueno ¿cómo podríamos estamos tratando de adaptar esto a México? Les quiero hablar de algunos de los asuntos que nos han ocupado en el Instituto Nacional de Medicina Genómica en los últimos años bueno pues por supuesto recordar que somos un instituto hermano de este un instituto nacional de salud y que tiene esta responsabilidad de fomentar y propiciar la adopción de estas tecnologías para el sector nuestros tópicos prioritarios no son nada sorprendentes las enfermedades metabólicas problema número uno de salud pública en este país las enfermedades neoplásticas en tanto que su madurez para los efectos del uso de la genómica sin duda ninguna y un área muy importante también las enfermedades infecciosas que sin duda nunca se nos nunca las vamos a conquistar es un proceso evolutivo constante entre la lucha contra los microorganismos y que se va muy bien beneficiando de los enfoques genómicos las enfermedades psiquiátricas que no no todo mundo detecta como tan importantes pero que sabemos que son prácticamente la segunda causa de avisas o de de años de vida saludable perdidos en en si las ponemos todas juntas ¿no? y luego los enfoques del instituto hay algunos transversales que me gusta resaltar con ustedes uno es la genómica de poblaciones todas estas hallazgos y todos estos avances se mejoran muchísimo cuando se tiene el estudio validado o relacionado con la población mexicana y voy a hacer una alusión a esto más adelante en algunas de nuestras investigaciones la farmacogenómica también como un asunto transversal a todas las diferentes especialidades va a ser importante el trabajar con esta mejora en el uso de los fármacos un enfoque sistémico un enfoque de redes un enfoque más holístico con una bioinformática avanzada y de biología de sistemas irse moviendo lo más que se puede de un enfoque reduccionista que ha sido el prevalente en la medicina y además el que más éxitos ha por supuesto propiciado pero que va a ir dando lugar a enfoques más integradores más integrativos de toda la multicausalidad en la enfermedad esta es parte también de lo que el instituto tiene pues vocación de fomentar los aspectos epigenéticos que pues obviamente son altamente prevalentes en la en la etiología no es donde se integra en muchas ocasiones el efecto ambiental y que se se manifiesta en señales genéticas activadas o reprimidas de manera estable patrones de expresión genética que duran toda la vida y que se pueden investigar ahora con las mismas tecnologías esto también es un aspecto transversal y pues por qué dejar de mencionar el microbioma sabemos que tenemos más células bacterianas que humanas cargando en nuestro cuerpo y en muchos de los casos la presencia o ausencia de algunos de estos microorganismos está detrás de las causas o de las manifestaciones de las enfermedades entonces todos estos aspectos los vemos de manera transversal en la investigación del instituto la investigación la hacemos por supuesto en coordinación en colaboración con las áreas clínicas y las otras áreas científicas de muchísimas instituciones notablemente pues todos los institutos nacionales de salud con quienes tenemos convenios y trabajo conjunto para las diferentes áreas que cultivamos en el instituto vale la pena también mencionar el trabajo que tenemos en enfermedades cardiovasculares en aspectos de perinatología y aspectos de la nutrición como tal nutrigenómica me refiero ahora entonces en un momento a este aspecto poblacional es muy interesante que todos los avances que se han hecho hasta ahora en estos aspectos en estos enfoques de asociaciones de genoma completo el GWAS se han hecho hasta el 2009 se habían hecho 96% en población caucásica hubo una mejora importante para el 2016 casi una década después donde ya disminuyó solo el 81% está hecho en población caucásica pero el gran pedazo de PAI que está abajo de los no europeos la mayoría son asiáticos estamos hablando de las investigaciones en China Japón fundamentalmente entonces la población americana por ejemplo o africana pues está prácticamente no está representada en estos estudios y esto hace que las interpretaciones que se tienen hasta ahora tengan un fuerte hueco tienen una fuerte debilidad yo voy a ilustrar algunos de los aspectos en donde esto ocurre y resulta que la población mexicana pues le recuerdo a todos ustedes esta cuestión tan particular que es que venimos de una población que se separó al menos hace 20 mil años de la otra que no es que es no americana que está en Asia y hace más de 40 mil o 50 mil que se separó de la población europea sin embargo hace 500 años pues fue la conquista y se generó esta población híbrida de estos dos grupos que habían estado separados sujetos a diferentes presiones evolutivas diferentes y con periodos de tiempo suficientemente largos así que nuestra población es absolutamente única y nos hemos dedicado a estudiarla en el INMEG en los últimos 15 años generando diferentes niveles de profundidad de identificación de marcadores propios de nuestra población que tienen relevancia para la salud ahí están listados algunos de los proyectos en los que hemos participado y en el diagrama de abajo pues nos podemos dar cuenta que la comprobación clarísima de la ancestría de los componentes genómicos de diferentes poblaciones en México tenemos que los nativos mexicanos digamos los indígenas tenemos un enorme grupo poblacional de millones de personas cuyo genoma es propiamente indígena todavía que han tenido muy poca mezcla esto se ve en estas barras de cada genoma en el caso del azul es el genoma amerindio en el caso del rojo es el europeo y vemos nuestra población cosmopolita la población que está en las ciudades que ya no habla la lengua indígena ni mucho menos pues que la mayoría son una mezcla entre indígena y europeo fundamentalmente en el orden del 50% esta mezcla nos genera el background genético con el que tenemos que trabajar y que estamos caracterizando de manera muy activa el último proyecto que hemos tenido y que nos da origen a una herramienta novedosa es este de los 100 genomas amerindios pudimos colectar y tener el consentimiento informado de más o menos 3 mil individuos de poblaciones indígenas distintas y a 100 de ellos les hicimos el genoma completo a buena profundidad más de 30 entonces tenemos genomas que nos han informado de variantes genéticas si las comparamos con el genoma de referencia tenemos 3 y medio millones de variantes que están representadas en estos en estos individuos y bueno más o menos un 10% de ellos son nuevas no las conocíamos hasta el momento las bases de datos basadas sobre todo en población europea y con por supuesto el componente los mil genomas pues habían dado variantes nuevas pero descubrimos 350 mil nuevas las hemos relacionado con vías de señalización relacionadas con enfermedad y hemos detectado pues cerca de 3 mil que tienen con toda probabilidad algún efecto en alguna de estas enfermedades y hemos visto variantes notables en casi mil genes y involucradas en más de 300 procesos patológicos esto es una predicción hecha a partir del mapeo de las variantes buscadas en el genoma y con ella pues ya tenemos una lista de nuevas variantes que seguramente van a ser más informativas que las variantes clásicas obtenidas en población caucásica por ejemplo de estas variantes que estamos que consideramos las más notables son unas variantes que están presentes en el genoma amerindio en más del 50% de los cromosomas y sin embargo en la población no amerindia están prácticamente abajo del 10% quiere decir que son mucho más frecuentes en esta población probablemente sus efectos sean más frecuentes también y de todas maneras son mucho más informativas cuando hacemos un análisis de estos del tipo de genoma completo con esto hemos trabajado con una empresa mexicana que ha incorporado en un nuevo chip en un nuevo microarreglo estas variantes descubiertas en nuestros estudios ahí tenemos 600 mil variantes generales importantes muy bien validadas en poblaciones de todo el mundo pero tenemos 50 mil variantes diseñadas y colocadas por nuestra parte en el InmeGen 5 mil de ellas por ejemplo y relacionadas con farmacogenómica todo el farmacogenoma las variantes novedosas y abundantes en la población mexicana las tenemos colocadas en este chip y las podemos analizar con ello aunado a las otras variantes que se han descubierto en población mexicana y que se han validado aquí para toda una serie de diferentes condiciones como está listada en esta en esta tabla podemos tener una herramienta que nos va a permitir correlacionar la enfermedad con el genotipo pero especialmente en la población mexicana muy rápidamente les iré mencionando algunas de estas para luego ya terminar la conclusión de las perspectivas que yo veo por ejemplo tenemos esta esta variante en el gen CLF4 que fue descubierta como relacionada con el lupus eritrematoso pero que a su vez ya analizándola con cuidado nos damos cuenta de que tiene que ver con producción de alguna linfocina en la interleucina 6 y este factor de crecimiento tumoral que nos señala que tiene efectos de otro tipo y efectivamente esta por ejemplo ha sufrido una selección positiva cuando analizamos los genomas anteriores a la conquista y los nuevos nos damos cuenta que hubo una selección positiva de variantes en este gen y que son responsables de la resistencia salmonella entérica probablemente una de las patógenos que más epidemias causó durante la conquista y que dio un efecto de modificación digamos del genotipo de los indígenas que sobrevivieron a estas infecciones bueno pues estos son descubrimientos nuevos que nos permiten informar por donde puede haber una diferencia en el ámbito de la resistencia a patógenos este otro transportador muestra evidencia también de selección positiva y está implicado en patologías de enfermedades diversas como la obesidad la diabetes la aterosclerosis e incluso cáncer y que nosotros encontramos variantes que están particularmente abundantes en nuestra población y que estamos en el proceso de estudiar y de dar seguimiento porque algunas de ellas ya pueden empezar a informar tratamientos para averiguar estas cosas tenemos también el servicio de los laboratorios de diagnóstico genómico del instituto que ofrece pues más de 100 pruebas distintas moleculares algunas desenfocadas a cáncer otras a otras a otras entidades y a otros análisis tenemos pruebas de farmacogenómica de quimerismo y otras así de manera que también la invitación es a asomarse a estas posibilidades de los nuevos diagnósticos moleculares o incluso acercarse al laboratorio si hay alguna prueba que parezca ser particularmente útil en su práctica y que el laboratorio tiene personal muy avanzado un investigador a nivel 2 es la que lo encabeza y que puede establecer colaboraciones para desarrollar pruebas que sean necesarias en los diferentes aspectos de la práctica los primeros intentos de acción preventiva utilizando estos marcadores que se han descubierto ya están apareciendo fíjense este por ejemplo que ofrece esta empresa que surgió de la iniciativa SIGMA de la fundación Slim para la Salud incorpora por lo menos estos dos marcadores que son exclusivos de población mexicana digamos ese transportador es el SIE 16 a 11 y el HNF 1 alfa que son factores de predisposición a diabetes especiales específicos de población mexicana entonces tiene una prueba personalizada y desarrollada que a un costo relativamente accesible y que ya puede ser informativa pero sujeta les digo a mejora continua de hecho el futuro está marcado por estos análisis multigénicos como el que acaba de aparecer en la literatura hace unas pocas semanas que publicó el Instituto Broad en donde se validó un método con 400 mil datos del Banco de la Corte del Reino Unido para indicar riesgo a desarrollar enfermedades y la tasa de éxito aquí sí ya es mucho mayor estamos viendo que para cáncer de mama detectan 1,5% de la población del Reino Unido que tiene más del triple de riesgo de padecer la enfermedad de una manera bastante bien validada con un genotipo que se puede relacionar con el riesgo y en otras entidades se han visto porcentajes más altos puntajes más altos de riesgos de hasta 5 veces pero ya muy bien validados utilizando un score multigénico creo que este o poligénico esta es realmente la tendencia de este diagnóstico temprano de predisposición tenemos proyectos utilizando ya el chip con las variantes en farmacogenómica farmacogenómica de asociación de farmacocinética de atorvastatina también otra relacionada con la respuesta al tratamiento hipogluisemiante otras relacionadas con aspectos de demencias en geriatría y así sucesivamente estamos empezando ya a utilizar este chip para generar la información que nos sea útil un ámbito muy interesante también es el de las adicciones aplicando este chip a 10 mil personas de la población general en la encuesta nacional de adicciones les decía yo el de cognición en adulto mayor entre otras en el caso de las enfermedades crónicas que interesan particularmente a este a este instituto hay dos o tres marcadores que ya se están siendo investigados con muy acuciosamente y que estamos seguros que van a dar origen a nuevas digamos orientar la práctica clínica esta mutación en el gen ABCA1 que es exclusiva de americanos y ya muy bien validados sus efectos también en colaboraciones con este instituto y la adaptación de las técnicas de diagnóstico molecular para los marcadores o para las mutaciones que son propias de nuestra población notablemente por ejemplo en cáncer de mama les recuerdo hay una mutación fundadora que es una de lesión del exón 9 al 12 en gen BRCA1 y es el 35% de los de la predisposición a cáncer de mama en las pacientes mexicanas es una mutación fundadora de nuestra población tiene que estar adaptada de esta manera las técnicas de diagnóstico con esto cierro esta sección de dar algunos ejemplos de las aplicaciones concretas que está teniendo junto con la dinámica que lleva y quiero cerrar con algunas perspectivas un ejemplo mexicano de la dinámica entre el descubrimiento y la generación de fármacos específicos les mencionaba yo esta variante en el gen SL6-16-11 perdón SL6-11 que es el mayor el marcador más importante de predisposición a la diabetes en la población mexicana se hizo la investigación en 2014 se vio la función bioquímica fundamental y para 2017 se publica en la revista CEL el mecanismo por el cual está generando la predisposición a la diabetes y este mecanismo de acción por cierto se definió haciendo un knockout en células en cultivo utilizando la técnica de CRISPR-Cas9 con esto se pudo reconstituir o recapitular la mutación que se tiene en los pacientes o la población que tiene esta mutación y la predispone a la diabetes y con ello se tiene ya un blanco terapéutico y un mecanismo de acción de manera que se están buscando en sistemas de high throughput screening que medicamento puede reconstituir esta interacción que queda lesionada por la mutación que se encontró de manera que estamos pasando del hallazgo por medio de YIWAS de una mutación de una lesión a un potencial blanco terapéutico en menos de tres años creo que esto es algo que ilustra este dinamismo que yo he mencionado anteriormente también está generándose por supuesto un debate internacional en muchos sentidos especialmente en el aspecto este de la modificación genética del genoma humano que pues creo que también es un debate que vale mucho la pena seguir porque va a estar en la mente de tanto del personal de salud como de los propios ciudadanos en general y bueno pues esto nos marca un camino si hacia una medicina de precisión con un cambio de paradigma es lo que se está observando y proponiendo que va a ocurrir esencialmente a una medicina basada más en algoritmos y en una predicción compleja basada en muchos datos y es una medicina de mayor precisión más adaptada a cada uno de los pacientes utilizando desde luego análisis de grandes datos ustedes lo pueden imaginar cómo se pueden ir conjuntando estas cuestiones y no hay duda de que esta es la tendencia fíjense por ejemplo este par de empresas esta llamada Grail que ha recibido este dato es viejo lo que leí en esta semana es que ya el financiamiento es por uno y medio miles de millones de dólares mil quinientos millones de dólares de financiamiento fíjense de que empresas de Amazon Bill Gates incluso el CEO de la empresa fue el que desarrolló Google Maps estamos hablando de una nueva manera de enfocar el dato de salud el dato genético para poderlo integrar en los tratamientos esta empresa está enfocada a detección temprana del cáncer y claro es que esto se basa en esta otra gran tendencia que es la biopsia líquida en donde se pueden leer señales incluso del epigenoma o incluso de los tejidos que se están degradando sueltan su DNA sueltan el DNA adherido a los nucleosomas y en estos patrones se puede entender cómo está el estado epigenético de diferentes células del cuerpo y se pueden leer ahora miles de proteínas a través de esquemas también de tipo chip que son los datos digamos de prototipo pero que nos van a permitir imaginar una biopsia o un análisis de manera rápida no invasiva que nos va a dar un estado del estado interno del organismo con una resolución órdenes de magnitud más fina de la que hemos tenido hasta la fecha todo esto pues nos lleva a esta convergencia entre diferente capacidad de acopiar datos conjuntarla e interpretarla a través de inteligencia artificial y esto será el informador del médico en el futuro nada lejano así es como se está previendo previendo pues que tendríamos entonces cuál es la tarea que vemos en el instituto y en el campo para México bueno en primer lugar darnos cuenta que los efectos de las tecnologías siempre se sobreestiman en el corto plazo pero se subestiman en el largo la transformación creemos nosotros va a ser muy muy profunda para algunas enfermedades ya está aquí ya alguno de estos se ilustró y para la orientación de la estratificación y el tratamiento se irá materializando prácticamente en todas las enfermedades sería la la propuesta que yo les haría que así creemos que va a ocurrir y el modelo preventivo que que es el fundamental cambio de paradigma irá surgiendo y los sistemas de salud se espera que sean muy profundamente modificados por la posibilidad de hacer mucho más esta cuestión de la prevención desde luego el tratamiento va a seguir con nosotros para siempre pero el énfasis a la prevención si va a ser facilitado y promovido por estas capacidades diagnósticas previamente pues simplemente imposibles esta predicción en el 2010 surgió cuando se cumplieron 10 años del genoma humano en el 2013 de hecho y bueno pues se dice que las aplicaciones concretas mejoras en la efectividad de los servicios médicos que es la última la que nos interesa mucho en la práctica médica pues está empezándose a poblar ya nutridamente en esta década que estamos viviendo pero la la previsión se prevé pues que en los próximos tiempos de manera exponencial se vaya poblando con nuevas aplicaciones concretas y prácticas para ello en México tenemos que traducir estas herramientas y conocimientos en diagnósticos y tratamientos y yo creo que esto requiere en primer lugar la propiciar un entorno innovador que es algo que se está intentando también en el contexto de la comisión coordinadora de los institutos yo tengo el gusto de platicar de estas cosas con el doctor Kirchinovich y que logremos que el conocimiento se convierta en guías de práctica clínica en nuevos diagnósticos en los tratamientos pues es algo que nos ocupa y que tenemos que seguir insistiendo que se promueva también es importantísimo lograr que se maximice la pertinencia de las soluciones a las realidades y necesidades de nuestra población mucho de lo que vemos en los avances en otros países pues es propio para ese tipo de práctica o para ese tipo de economía o para ese tipo de población y nosotros no somos idénticos de hecho en muchos aspectos somos muy distintos y para ello creo que tenemos les exhorto pues a todos nosotros a que compartamos nuestros datos que hagamos deliberaciones multiinstitucionales y que generemos datos a gran escala con pacientes y sujetos en México aquí también hay una iniciativa que estableció en su momento el doctor Kersenovic cuando era secretario del Consejo de Salubridad General y que estamos empezando a ver cristalizar en un convenio multiinstitucional con el Seguro Social el Issste la Secretaría de Salud y los servicios de salud de Pemex y de las Fuerzas Armadas para que entre todos tengamos una cohorte grande a la cual le vayamos asociando los datos genéticos con los datos clínicos estamos arrancando esa cohorte específicamente centrada en el aspecto genético y desde luego con el interés fundamental de enfermedades metabólicas y bueno finalmente pues es necesario formar y entrenar profesionales de la salud que estén al tanto y en capacidad de ir asimilando todos estos cambios yo creo que este reto es mayúsculo seguramente muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo porque tenemos que entrenar en técnicas y en conceptos novedosos tanto al personal ya formado como a los nuevos profesionales de la salud por supuesto empezando con los médicos y aceptar la transformación de fondo sobre las modalidades de los servicios de salud irse adaptando a esta transformación que yo les propongo realmente creo que va a ser de gran calado y con esto termino la reflexión muchas gracias Sí doctor muchas gracias ya nos han abordado las compañías de seguros por el hecho de que ok tenemos el genoma y ya van a considerar como un padecimiento preexistente algo que vieron en el genoma y luego no lo van a cubrir eso por un lado y por el otro que si se quiere utilizar medicina de precisión por ejemplo en casos oncológicos lo pagarían los seguros bajo las circunstancias pero lo más importante es que lo van a usar como arma para después decir que es un padecimiento preexistente Yo creo que es totalmente pertinente la observación y la pregunta creo que está totalmente involucrado en estas transformaciones y en la posibilidad de aplicar estas nuevas tecnologías y conceptos los seguros tanto los públicos como los privados porque aquí pues estamos hablando también que el seguro social es un seguro o el liste niveles de coberturas que tienen cuáles son sus cuadros de medicamentos que están cubiertos y cuáles no así que este tema es central yo diría desde el punto de vista de los seguros privados el seguro estándar no creo que tenga un impacto mayor mientras las personas adopten solamente un seguro convencional seguro grupal se seguirá cubriendo de manera creo que las propias compañeras de seguros lo aceptan yo es el diálogo que hemos tenido con ellos pero si una persona decide sobre asegurarse pedir un seguro no convencional probablemente si las compañías de seguros van a exigir tener acceso a los datos genéticos este es un tema que la de la sociedad tiene que deliberar para que el uso de los datos genéticos sea respetuoso de la individualidad de la privacidad y al mismo tiempo útil para la ciencia médica y para la propia curación del paciente y en su caso se armonice con el trabajo de las compañías de seguros y de las organizaciones que aseguran la salud claramente nos hemos encontrado con eso cuando se trata de hacer el diagnóstico molecular de cáncer en donde puede hacerse un diagnóstico que se diga que es indicado uno de los medicamentos innovadores cuyo costo es imposible para el sistema público de salud y que simplemente no hay el medicamento para que hacer el diagnóstico y efectivamente es un tema que nos ocupa muchísimo en la reflexión y que creo que a todos nos debe de poner en atención yo disfruto mucho viendo estas pláticas que me hace pensar la siguiente cosa que quiero reflexionar cuando se escribió el genoma humano parecía que íbamos a tener la solución rápidamente después vino la edición de genes con un aspecto muy importante lo del CRISPR yo creo que al mismo tiempo que la genética lo que quizá nos está faltando es el desarrollo de la química o de otra serie de especialidades involucradas en la genética porque ustedes están identificando blancos o distintas proteínas pero lo importante es no quedarse nada más en la descripción del gen sino encontrar el mecanismo por el cual el gen produce una enfermedad porque finalmente la enfermedad se manifiesta lo que vemos nosotros en el instituto independientemente de la genética de los individuos tiene una manera de expresarse entonces la parte que yo veo como reto es poder encontrar cómo interactúan esos distintos genes no nomás quedarse en epigenética y en la pura descripción entonces yo siento que hacen falta especialidades junto al de la genética que se involucren en ver los mecanismos el mejor ejemplo lo estamos teniendo con el microbioma en la actualidad la mayor parte de los estudios de microbioma pues hacen el análisis de firmicutes etcétera de riesgos poblacionales pero no la encontramos todavía cómo es que producen la alteración no sé qué opinas totalmente de acuerdo yo creo que nos regresa a entender que la complejidad de los sistemas biológicos requieren especialistas en cada área para ir descifrando lo que en un momento puede ser un hallazgo de un de un una estrategia digamos basada en datos sin hipótesis libre de hipótesis y que en general encuentra correlaciones pero que no explican el mecanismo y por lo tanto tampoco ayudan demasiado a una intervención a una interpretación yo creo que el análisis de los sistemas complejos en primer lugar en segundo lugar el regreso del trabajo de colaboración con quienes manejan los sistemas clínicos o el sistema modelo biológico para desentrañar el mecanismo es lo que sigue y esto se está viendo ya muy claramente creo que los jóvenes sobre todo lo traen ya muy claro que todo el trabajo realmente relevante es de colaboración a veces encuentro en el INMEGEN que mis propios los investigadores del instituto quieren poner su bioterio y quieren poner el sistema de modelo para poder investigar las mutaciones en los genes que han encontrado yo le digo pues está bien pero te va a ir mucho más fácil si te vas y te pones de acuerdo con algún investigador que puede estar en nutrición o puede estar en biomédicas o puede estar en el Simvestab y que ya tiene el sistema modelo hay que colaborar entonces yo creo que eso va a ser indispensable pero sí creo que los sistemas genéticos se están informando y están inspirando muchas nuevas hipótesis que permiten trabajar a quienes saben la química y la biología y la biología celular para hacer esto idealmente este tipo de cosas podrían trabajar por ejemplo con la RAI con la Red de Apoyo a la Investigación en proyectos multidisciplinarios que nos llevaran a los mecanismos también en el mismo sentido creo yo que cierto conocimiento puede servir para prevenir o para ajustar el tratamiento aunque sea de manera un poco empírica pero sin duda cuando cambia a conocimiento del mecanismo se puede mejorar mucho el tratamiento y creo que uno de los ejemplos más recientes que me gusta mucho que tiene que ver con el microbioma es esta trasplante de heces que se sabe que funciona muy bien para contender con clostridium difícil y que recientemente apareció que no necesita el microorganismo un extracto de esas heces por supuesto que tienen el microbioma complejo necesario opera de la misma manera entonces si hay un factor químico que está ahí presente no necesariamente se necesita el organismo vivo qué factor es ese y si efectivamente se puede formular pues obviamente es mucho más interesante que estar haciendo trasplantes de heces pero evidentemente requiere una investigación más avanzada y con mucho de lo que ya se tiene en el mundo que son los investigadores enfocados en sistemas y en preguntas concretas basadas en hipótesis que creo que va a seguir siendo la sólidez más grande de la investigación biomédica estoy de acuerdo hola doctor yo me llamo Jorge Gavitana soy residente de tercer año de medicina interna aquí en el instituto tengo un par de preguntas la primera que quizás sea muy sencilla ¿cuáles son las indicaciones puntuales para correr o secuenciar un exoma puesto que suena muy lógico que secuenciar el exoma que es la parte del genoma conformada por exones sería de mayor utilidad y no tanto secuenciar un genoma sí bueno aquí hay un aspecto técnico que es que un exoma genera una cantidad de información para manejarlo en la computadora y analizar pues mucho más limitada entonces es mucho más fácil de manejar también es un poco más barato hacer un exoma pero cuesta la mitad secuencias el 2% y te cuesta la mitad entonces si gastas el doble secuencias 98% más y ahí hay cosas que pueden ser interesantes entonces es un poco más barato cuesta la mitad y es mucho más fácil de analizar hasta hoy ahora se acaba de publicar que aparentemente 20% de los que dicen que son genes ahora resulta que ya son pseudogenes ya le bajaron al número algunos que los habían catalogado como genes ahora sin duda es un área muy rica muy rica el genoma hay que tomar en cuenta que hay otro tanto de genes no proteicos que no son el exoma hay 20 mil de unos y otros 20 mil de los otros genes de RNA seguramente van a tener también que ver entonces digamos que ahí yo creo que el jurado todavía está fuera dependiendo del proyecto va a convenir hacer exomas o va a convenir hacer genoma completo o en algunos casos pues simplemente hacer un genotipo Gracias y la siguiente pregunta debe ser sobre el campo de la farmacogenómica que es un campo como usted ya concretó en su plática muy útil para la aplicación clínica en los últimos años las diferentes compañías Roche Ilumina han intentado secuenciar genes que codifican para el citocromo P450 para el metabolismo de los fármacos para ver si esa persona es capaz de poder metabolizar tal fármaco o no como se ha podido utilizar mucho en el campo de las estatinas o en el área de la oncología para el tratamiento de cáncer de mama con los modeladores selectivos de los receptores de estrógenos y así como también me acuerdo que cuando Oxford Nanoport salió al mercado mucho de lo que ellos anunciaban era su utilidad para detectar microorganismos en una cuestión de horas solamente junto con un antibiograma para poder ya identificar qué microorganismo le estaba causando la sepsis al paciente y poderle ya dar un tratamiento dirigido entonces no sé si todavía eso está pues qué tan lejos de ser aplicado y qué parte de eso puede ser podemos solicitar secuenciación para ese tipo de citocromo para citocromo P450 para ver si los pacientes pueden metabolizar esos fármacos correcto en primer lugar respecto a la farmacogenómica la utilidad está por supuesto en este momento circunscrita a algunos de las variantes genéticas que tienen efectos más fuertes con mayor penetrancia genética y que entonces determinen mucho el curso del fármaco la verdad es que eso ha sido ha tenido cierto problema trasladarlo a la población mexicana porque no se comporta igual que lo que se ha validado en otras y está limitado a un número muy muy relativamente pequeño de fármacos yo pienso que aquí se va a aplicar lo mismo que en otros ámbitos que es el escorpoligénico entonces yo creo que lo ideal va a ser tener la secuenciación o la genotipificación de cientos de genes que están involucrados obviamente el citocromo en la farmacocinética a veces es el dominante pero a veces es el transporte a veces es la expulsión de la célula a veces es una parte de la activación del profármaco o ciertamente el blanco la proteína blanco del fármaco entonces el escorpoligénico yo creo que va a ser lo que más va a ser útil y si lo veo venir en relativamente poco tiempo por el momento para aquellos fármacos en donde hay una indicación muy clara anticoagulantes en algún caso estatinas etcétera las pruebas están disponibles en el IMEGEN y se pueden hacer sin ningún problema estas pruebas de una por una yo le apuesto mucho al análisis de todos los genes simultáneamente en algunos casos de secuenciación en otros simplemente son los genotipos que se determinan con mucho más barato y con esto creo que tendremos un panorama muy interesante de farmacogenómica en menos de 5 años en relación con la infecciosas evidentemente es perfectamente imaginable que uno puede tomar una muestra biológica es puto simplemente un lavado faríngeo o ese es lo que se quiere la muestra vaginal y secuenciarla a buena profundidad y a partir de esa secuenciación de los microorganismos hay presentes virus bacterias y hongos definir qué especies están presentes cuáles son patógenas si hay factores de virulencia y factores de resistencia antibióticos o antivirales todo eso lo podríamos hacer con una secuenciación masiva que en términos de costo riguroso por base secuenciada no costaría ni 100 dólares el problema en este momento es lograr la interpretación adecuada y desde luego que esos 100 dólares cuestan en una laboratorio central que previamente hay que hacer una serie de tratamientos las pruebas de concepto ya están con nosotros y no se requeriría hacer el antibiograma no se requeriría cultivar ningún microorganismo simplemente el metagenoma de la muestra debería ser capaz de revelarnos los parámetros fundamentales de la infección a qué distancia estamos de eso no lo sé todavía creo porque creo que pueden pasar algunos lustros pero la prueba de concepto está ya ahí y hay algunas iniciativas muy interesantes una que se llama Modernizing Medical Microbiology en el Reino Unido o para ilustrarlo también un nuevo proyecto que hay de tuberculosis en donde se van a secuenciar completamente los genomas de 60 mil cepas de micobacterio para poder correlacionar el curso clínico con el genotipo o el genoma completo de la cepa entonces creo que esto está también en una efervescencia muy muy grande pero para que llegue a que en el consultorio se pueda colocar una gota de exudado y que nos dé el diagnóstico en menos de 15 minutos pues igual seguramente tú lo vas a ver no estoy seguro que yo muchas gracias 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 gracias